El jueves 4 de abril Se iba a llevar a cabo la audiencia pública Como parte del proceso para que Pérez Celedón Tenga un nuevo plan de ordenamiento territorial Sin embargo, tras un movimiento social De un grupo importante de vecinos No se pudo el ingreso a la población Al complejo cultural como se tenía previsto Ante la situación presentada La Comisión Especial de Plan de Ordenamiento Territorial del Consejo Municipal De Pérez Celedón Emitió un comunicado este lunes 8 de abril Donde indican que tras la fallida audiencia Se tendrá que hacer un nuevo proceso La reciente etapa Implicó que el TEC nos presentara Una propuesta de zonificación Y reglamentos que es del conocimiento público De nuestro Consejo Municipal Municipalidad, Sectores y Ciudadanía En general Sobre esta propuesta base Importantes consideraciones y modificaciones Que se han planteado Por parte de esta misma Comisión Especial Y la Municipalidad Por parte de la OPIAP Por parte del Grupo de Acción Territorial Por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Y la Ciudadanía en General Reconocemos el aporte serio Que han realizado Para seguir adelante En este proceso Estas consideraciones mencionadas Iban a ser del conocimiento público En la reciente fallida audiencia pública La cual deberá ser Oportunamente reprogramada En unos meses Con el fin además De consensuar y socializar En todos los distritos Los cambios que se den A dicha propuesta base conocida En este nuevo recorrido Esperamos contar Con el acompañamiento De los diferentes sectores y agrupaciones Así como una masiva participación ciudadana Indica el documento Según supo TV Sur Noticias A pesar de que el presidente municipal Hans Cruz Indicó que la sesión municipal Se da por concluida Y realizada por la audiencia pública Tras consultas hechas en tema legal Al no contarse en el momento Con el grupo a cargo del proyecto Es decir, los funcionarios del TEC No se puede aprobar Esto porque no se les permitió El ingreso al recinto Y eran quienes tenían que hacer La exposición correspondiente Una vez que se logre La propuesta de acuerdo La misma será conocida Y votada Por el nuevo consejo municipal La cual será trasladada Al Instituto Nacional de Vivienda Y Urbanismo Limbo Y otras entidades Del gobierno central Que lo requieran Quienes tendrán La última palabra A pesar de que estas entidades Sean quienes aprueben En última instancia También estaremos atentos A que no se nos impongan Medidas que atenten Contra lo planteado En el plan O hacia la administración De nuestro territorio Instamos a la ciudadanía En general A que sean partícipes De este proceso De una manera Respetuosa y responsable Con aportes serios Y formales Ya que la importancia De este proyecto Así lo amerita Precisa el documento Desde agosto del 2022 Se trabaja en este plan Para ello El gobierno local Gestió un crédito Por 270 millones de colones Y se realizó La contratación Mediante el sistema De compras públicas Y COT Cuyo adjudicado Es el centro De investigaciones En vivienda Y construcción Del instituto Tecnológico De Costa Rica La comisión También indica Que se han cumplido Las diferentes etapas Que exige El reglamento De planificación urbana Que dirige La elaboración De planes reguladores Indican que La participación Ciudadana En estas etapas Previas Fue escasa A pesar de La convocatoria Ciudadana Que se hizo La reciente etapa Implicó Que el TEC Les presentara Una propuesta De zonificación Y reglamentos Que es del conocimiento Público Del consejo Municipal Municipalidad Sectores Y ciudadanía En general Ante este nuevo Comunicado Se tendrá que hacer Una nueva programación Para la audiencia Pública Y el tema Del plan De ordenamiento Territorial Quedará en manos Del nuevo Consejo Municipal Que asumirá A partir Del primero De mayo De cm D D